Nos platicaba sobre las prioridades que tendrán para este año dentro del gobierno municipal. Mira, pues sigue siendo prioridad para este gobierno que encalizó lo de la agua potable, drenaje y alcantarillado y espacios deportivos. Y que tenemos por ahí en puerta lo del apoyo del diputado Salvador Romero de Macasa de la Cultura aquí a un costado de la presidencia. Para esto del agua potable, ¿qué avances se pudo tener durante el año pasado? Y dentro de ese proyecto, de ese plan que tienen, ¿qué pasos van a seguir a través de qué programas y cómo van a trabajar? Mira, pues es una obra convenida. Estamos ahorita en el proceso de terminación casi del equipamiento del Cerrito Colorado. Y estamos a punto de terminar Emiliano Zapata, una línea de conducción virgen, a unos tanques que están vacíos porque no había sido posible llenarlos. Y que a lo mejor la próxima semana o en el transcurso de mañana y pasado, ya empezamos a probar la línea para que nos lleve el agua a esos tanques existentes para poder distribuir el agua en esa comunidad que es de las más grandes aquí en el municipio. ¿Cuánto es lo que se ha invertido o se va a invertir al total de los estados? Aproximadamente sobre unos 700 mil pesos. ¿Y es obra convenida con el gobierno del Estado? Este es obra que estamos haciendo directamente nosotros. ¿Esto qué va a permitir? ¿Acercar el agua a más personas actualmente no tienen? Mira, el gran problema es que la línea esta está perforada. La línea que conducía a los tanques estos, la gente la empezó a perforar. Entonces, por eso optamos por hacer una línea virgen para que toda la parte de arriba, toda la parte alta, tenga el suministro de agua adecuado y lo que requiere. De todo el municipio, sabes que es muy grande, pero de donde está la población, ¿qué tanto cuentan con el servicio regular de agua y en buen estado? Mira, casi en todo el municipio tenemos el servicio de agua potable, más o menos a un 95%. Nos faltan algunas comunidades, pero no de que les hagamos alguna perforación. No sé si viste lo del Varal, te enteraste, ya está funcionando. Ellos la llevaban desde el Platanal. Entonces, eso ha permitido o va a permitir que la energía eléctrica, pues cueste menos. Que la gente que pagaba 70 o 80 pesos mensuales por el servicio de agua, pues hoy pueda pagar un poco menos, porque va a haber menos gasto de luz, ¿verdad? Entonces, lo mismo estamos en las arquillas que le criticamos. Digo, reequipamos otra vez el pozo para que les lleve agua limpia las arquillas. El serrito que jamás de los tamases en toda la historia había tenido agua. Es una obra convenida con el gobierno del estado. Y a lo cual, pues, agradecidísimo con el gobernador por el apoyo incondicional que le ha dado el Villamar. Esa obra va a ser sumamente importante para esa tenencia del Sardito Colorado. Entonces, si ves, estamos en el proceso también de San Antonio Guaracha, agua potable. Estamos también a punto de concluir el depósito donde va a caer el sindio de manera natural. De ahí la vamos a rebombiar a un depósito para poder distribuirle a la comunidad. ¿En cuántos espacios deportivos, presidente? Bueno, los espacios deportivos, acabamos de concluir con apoyo de un diputado federal varios espacios deportivos el año pasado. Uno a cancha de básquetbol en el Platanal, otra en la técnica número 6 de Emiliano Zapata, otra en San Antonio Guaracha y otra en el Sardito Colorado y otra que está aquí, nueva, techada a un costado de la primaria, que es muy, y es fundamental para que la gente de la cabecera municipal practique el deporte. Presidente, en cuanto al tramo carretero Villamar el Platanal, ¿en qué etapa va? Ya estamos, nuevamente reactivamos ese tramo y estamos a punto ya de concluir. Yo creo que se ha de llevar dos semanas, ahorita está ya la empresa nuevamente trabajando. Yo creo que en unas dos o tres semanas estaremos ya poniendo la carpeta, ojalá sea antes. Creo que sí, dos semanas máximo. Vamos a estar poniendo la carpeta en ese tramo que es un kilómetro 300 que nos conduce al Platanal y que también ahí nos ayudó el diputado Salvador Romero Valencia. ¿Es recurso federal entonces? Es recurso federal. Presidente, ¿cuál es su opinión respecto a la asignación de un comisionado del gobierno federal aquí en Unchacán? Y también, pues, fueron creados y tenían establecidas también como algunos enlaces para poder trabajar con el gobierno federal directamente. ¿Qué piensa usted de esta situación? ¿Cree que se ha salido de control, como muchos por ahí comentan, el gobierno del Estado? No, creo que viene a ser un gran apoyo para nuestro gobernador, para nosotros mismos. Creo que tener gente del gobierno de la República en este Estado es, para mí, desde mi punto de vista, muy importante, porque va a servir como enlace entre el gobierno del Estado, entre los presidentes municipales, y que le va a llevar la información fresca de la situación que están viviendo cada uno de los municipios. Entonces, pues, la veo bien, ¿sí? Desde mi punto de vista no me parece mal, me parece una idea atinada que en estos momentos se requiere en Michoacán. Y, este, pues, yo estoy en esa línea y contento porque entre más gente tengamos del gobierno federal, creo que más recursos van a fluir en el municipio que en esta ocasión representan. ¿Ha tenido ya algún acercamiento con estos enlaces hasta ahorita? Hasta ahorita no he tenido ningún acercamiento con estos enlaces, únicamente, pues, lo sé a través de los medios, y, este, pero te repito, no me parece mala idea, me parece una estupenda idea, porque a través de ello nosotros podemos hacerle llegar las inquietudes al Presidente de la República y a las demás dependencias federales que nos ayuden a hacer más por este municipio, en especial de Villamar y de todo el Estado de Michoacán. Finalmente, en cuanto a la seguridad, pues, sabemos que en muchas zonas ha sido, y es una preocupación actualmente para las autoridades, Villamar, ¿cómo vive ese tema? ¿Cómo ha avanzado también en lo de los exámenes de control de confianza con sus policías municipales? ¿Y cómo han ido equipando para mejorar ese servicio aquí? Mira, este, pues, contamos, este, con casi la mayor parte de los policías ya con el examen de control de confianza. Faltan muy pocos. Y que he hablado con algunos, ya he liquidado algunos también, por no haber acreditado el examen de control de confianza. Entonces, pues, creo que en esta zona, en este municipio, hemos estado tranquilos, ¿sí? No ha habido eventos, este, sobresalientes. Y que, pues, gracias a Dios que nos ha ido bien y que ojalá que, pues, regrese la paz a Michoacán y a esta región sin ir a Chupala. Presidente, ¿algo más que nos quieras decir? Pues, saludarlas y agradecerles que estén preocupadas por darle a conocer a la ciudadanía, al distrito, la situación que actualmente pasa del municipio de Ulleta. Muy bien, gracias.